Un mundo de productos desechables, nosotros somos calidad. Betty Shino es el líder en productos eléctricos que brindan soluciones innovadoras a los proyectos importantes a nivel mundial. Cuando conoces Betty Shino, ¿sólo quién es Betty Shino? ¡Desenvolvé el nuevo Milán Crunchy! ¡Sentí el delicioso Crunch en cada mordisco! ¡Búscalo ya! Appy es la nueva opción de correos para el retiro de tus compras por internet, ubicados en tiendas de conveniencia muy cerca de vos. Infórmate en correos.go.c ¡Suscríbete al canal! ¡No me cuento! ¡Pártame la fresa! ¡Venme y te la cuento! ¡Una noche es un fin! ¡Es una orgía! ¡No, no! ¡Eres un imbécil que es con los indicados! Estamos de vuelta listos ya para lo que va a ser el segundo tiempo. Mucha gente está pidiendo cambios. Aquí estoy revisando algunos mensajes de lo que es el WhatsApp de gradería. Dice Estrada por Arellano, pero ya el problema de meter a Lugo es que está un 75% de nivel. Por acá dicen, hace tres mejengas dijo eso por allá. Mucho de Arellano está pidiendo a este muchacho, a Estrada. Y Pedrosa debería ser titular, se le ha jugado hoy, dice Jordan Esquivel. Así como está el asunto, dice, mi hermano amigo Eric, ¿cómo ve usted? ¿Le hacía cambios? ¿Yendrick no está en la vaca, verdad? No, es que los golesaron el último partido. Al último minuto. ¿Y el último minuto? Sí, una jugada toda sin grasa. ¿Qué hizo? Sí, lo más raro de eso. O sea, el partido estaba ganado. Él estaba tranquilo. Y realizó una jugada que se ganó la segunda texta. Ah, sí, 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 sí. Ah, oye, un beso, yo voy a meter a Yendrick. Y no sé, yo siempre le tengo fe a Granaditos, podría ponerlo. Ya que está transcurriendo tanto en el medio campo este partido de ahí. Sí. ¿Y a, cómo se llama? ¿De Jairo, no? ¿O ponerlo arriba ahí? ¿Jairo? ¿Jairo no está? ¿Cómo no? ¿No lo vi dentro de los de cambio? Ah, ahí está, no está Jairo. Ahora te voy a decir, es que lo ve en el otro teléfono, la alegración ahí. Ah, sí, sí. Pero puedes buscarla por ahí también. Sí, sí, lo buscamos por aquí. Para tener ahí la lista. En el caso de Zapriza, porras, ¿usted cómo lo ve en este momento? ¿Qué le hace falta, Zapriza, para poder anotarlo? Má, eh... ¿Se acuerda mejor? Sí, de hecho, sí, 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 es un buen punto. La verdad es que yo veo Zapriza bastante bien, má. No, 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 no es como que uno diga, ah, ahora sí que hace cambios en la media. No, no, yo veo bastante bien. La verdad, ahora sí puede continuar porque, má, los cambios que tiene Zapriza como en la media sería como más en la contención y así. Y yo no veo que se necesite. La verdad, yo veo Zapriza bien con esa intención que tiene ahorita. Sí, Zapriza tiene a Martínez, tiene a Chirino, tiene a... A Tassio. A Tassio. Realmente, pues, muy pocos... Con lo que estamos hablando yo creo que es lo que... Eso es. Es lo fuerte. Sí, exactamente. Hacer un cambio no creo que le vaya a dar mucho ruedito en este momento. Ya estamos casi listos para volver. No ha vuelto todavía la gente por ahí. Vamos a ver algunos comentarios más. No sé, porras, si tienes algo vos ahí que puedas compartir o... No, no, estoy buscando los cambios del edio, má. Ok. Ok. En la superficie, Daniel Cambronero, Seán Granados, Diego Estrada, Jimmy Marín, Jairo Arrieta, Jairo Arrieta, Jairo Arrieta, Gerardo Lugo y Keisha Fuller. No, no me suena a mí que sea un par... que sea Jairo. ¿No, má, eh? No. No, no, no. Bueno, se ven. Es que tampoco es que he visto así como que han llegado cuatro bolas al centro del antero y las ha botado, ¿verdad? Porque sería mentir. Sí, sí. Aquí está, estoy revisando también Twitter, que es el usuario de nosotros, es Graía Popular Todo Junto. Y bueno, aquí está mucha gente ya tirando muchos comentarios. Por ejemplo, veo a quién está por acá, Humberto Fonseca, a Brian Ávila. ¿Quién más? Kenneth Mora, Aarón, Mister Cías, Tristan 25, Ignacio Castillo. ¿Sabes qué dijo mi mamá? Te dijo, su señora madre. Estás referenciando muy bien este revulsivo partido. Qué crack. Ay, qué bueno. Saludos, está bien ahí para la señora. Michael Blanc también está por acá. Dice David Abarca. Bueno, hay que ver con qué pita los árbitros con esto. Está bueno. Se contagiaron del síndrome de Neymar. Empieza el segundo tiempo acá en el estadio Ricardo Zapriza. Bueno, nosotros estamos en el estudio de gradería. Ay, Dios mío. Ojo por ahí que muy rápidamente llega el área. Atención, atención, peligro. Puede ser, puede ser. Quedó solo, quedó solo. Ay. Bueno, se va a deber de hacer un golazo. Oiga, pero se llevó a todo el mundo en esa jugada. Este muchacho ahí como que agarró a todo el mundo todavía persinándose con el segundo tiempo y casi, casi anota. Y viene el tiro de esquina de Maxi Paní. Variedad y ahorro en grande, por eso. Ay, qué buena esa jugada, de verdad. Ay, digamos, el último enganche. Yo creo que lo hizo además. ¿Quién fue? Número dos. Ahí que me corrijan los amigos de la... De la producción. De la producción. No, no. De la marca, verdad. Los copitas de Ledianos aquí que están ahí hablando. Ahí, fantástico. Jordan Esquivel, alguno de esos que nos tira ahí. ¿Quién fue ese muchacho? Atención. Lediano tratando de buscar el gol. Qué tremendo hueco está por ese lado. Atención, miren el centro. Y Kevin Briseño. Hablando de centro, malo, ¿verdad? Sí. El cuerpo de Briseño. Es feo, suavecillo, el cuerpo. Ay, qué lástima. Demasiado sencillo, eh. Ahí está Kevin Briseño. Oriendo por la derecha. Tratando de salir en corto. Ahí lo tiene Robinson. En su nuevo look. Que es parrantes que siempre en Grecia y en Zapriza. Se para ahí a la par de los centrales. Para tratar de armar desde muy atrás. Uy, Dios mío. Se hizo un colocho. Sí. Sí, güey. Tengo un movimiento de cintura. Sí, sí, sí. Que lo va a dejar como loco. Y se lo adivinaron, pero en dos toques. Claro, güey. Sí, sí. Esa es la doble martellín. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Vean esos dos? Espera, espera, espera. Sí, sí. Esos ahí por Belén cuando bajan. Sí, sí. Frenando ahí antes de llegar a Panasonic. Ahí el equipo, la pelota que está en la media cancha. Como decía Eric. Espacio perfecto para Oscar Esteban. O sea, ahí sí. ¿Verdad? Atención, Hernández. Viene, manda la pelota. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bárbaro! Pasó todo el mundo. Pasó Benegas. Pasó Bolaños. Y al final resuelve más sencillo. Mandándole el tiro de esquina. Aquí es el número 28. Este es el muchacho este. Espinosa. Espinosa. De ahí por desconocido. Por descarte. Que no lo reconoce. Primer buen centro, la mejenga. La pelota que pasó por ahí. ¿Qué es el centro? Y Espinosa que dice, mejor la pongo en la cola porque si no se me confunde. A veces es mejor ese centro fuerte por bajo, ¿verdad? A media altura que tratar de... ¿Le ponen a la cabeza? Sí. Vea el tiro olímpico atrás. Atención. Atención, la pelota está doblando por el área. La pone ahí este muchacho, el nuevo, el Cabral. La puso ahí a ver qué pasaba, pero no pasó nada. Qué poco de pifias, ¿sabes? Más, sí falta un balón para ir ahí, papá, porque pica mucho, pica mucho, pica mucho. Ahí está Bolaños tratando de entrarle con Brown, pero no la cubre cuando ya está a dos metros de la... Sí, no, 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 faltaba. Se fue cubriendo la detrás. Sí, sí, sí. Está bien. Y el saque de puerta a Rexha, soluciones especializadas. Más, yo siento que Kenny Brown lo va a llegar a la sede, más. Puede ser. Puede ser. Para que haga el binomio, dijo Pocho con Waston. ¿Te imaginas ese binomio? Va a aparecer la selección de Francia, ¿sabes? Sí, güey. Sí. Tremendo. El saque de... Ya vaya el torno, se lavar va a blanca y ya. Sí, sí, sí. No, ya, ya, ya no. Ya, ya hubo. Ya tuvo soporte. Ese sí tiene que estar Hernández también en la selección. Hernández, que estuvo ahora... Pero, ¿qué? Americanos. Es que, mano, la trela izquierda de la celda es muy joven, man. Digo yo. No, Juanita, no. Porque... Matarrita ya estaba como... Ya estaba listo, ¿verdad? Sí, Matarrita ya está ahogando. Ya está ahogando y todo. Matarrita y Blaine conmigo también. Que, por cierto, man. ¿Cómo le fue al Sondres? ¿En ese fin de semana, no sabes? No, no, no sé. No sé. Pasé durmiendo. Muy bien, bien, ¿eh? ¿Qué es que tú? Va a cobrar a Hernández el saque de banda Veticino. La pone una traza ahí donde está toda la media cancha de heredia. Fuertemente haciendo la presión, como ustedes pueden ver ahí. Pareciera que hubo algo. Y vamos a ver si el referi, Ricardo Montero, lo referencia. Diría. Alguien, el cuarto árbitro, vuelve a ver. Porque pareciera que hubo un majonazo ahí. El cuarto árbitro está al puro frente. Vamos a ver qué pasa. Ahora que usted le dijo chismoso a porras, ahí está chismoso el cuarto. Sí. Marcelo. Se levántese todos. Vengan para acá. Es una repetición de cómo llega. Tres encima. ¿Qué transición es esa cuando uno ya es más viejo que los árbitros? ¿Verdad? De hecho, eso es una... Usted no es por rita. No, yo no es por rita. ¿Será, no? No, sí, también. Esa mano es también. ¿Tarjeta quién? Tarjeta amarilla para Mariano Torres. Claro, claro. Ahí comienza Mariano. ¿Por qué amarillo? Empezó nada más a crepar al árbitro. Sí, sí, sí. Tranquilo. Empezó a referenciarle a los parientes al árbitro. Mariano Torres, calentoso, pero que le gustan las tarjetas. Sí, sí. Dice que al árbitro este Ricardo Montero no lo pusieron a pitar porque lo vieron muy pollillo ahí. ¿En el Mundial? En el Mundial, sí, sí. Lo dejaron mejor detrás de tele porque... ¿O jodió la cara de joven? Eso es el problema a veces porque ese muchacho pues si tiene... Pues imagínate vos ese man ahí tratando de parársele... A la parte del argentino aquel, todo mulón. Sí, sí, sí. Todo juega al final del día. Bueno, juega, juega, juega. Sí, sí, sí. Mucha pérdida de tiempo ya. Bueno, saca tarjeta o hace algo. Y creo que acaban de expulsar a la de Emil Quezada porque... Y va con alguien, ¿eh? No, no, ese es el que lo escuelta. Ese es el que lo escuelta, sí. Bueno, le sacaron ahí también, expulsaron a la de Emil Quezada que estaba al frente de la banca y bueno... No, paró en... Referenciaron a los familiares, ¿verdad, Víctor? Muy probablemente. Sí, ahí se va expulsado a la de Emil Quezada, queda con... A cargo... Ahí, ¿quién? Víctor Cordero. Sí. Víctor Cordero queda a cargo de Víctor Cordero. Está bien, Víctor Cordero. Víctor es el que siempre pega los gritos. Sí, está bien, Víctor. Es que la jugada es esa. A ver. Mariano llega, levanta el pie y ahí... Ah, yo estoy lloviendo la bola y la acción está ahí atrás, sí. Sí, sí, es que en la primera repetición dirían los más que no sumorados... Sí. Seguro Mario Segura dijo que no lo pusieran, pero ya ni Mario está, güey. Entonces, en la segunda repetición es donde pasa la vara, porque los gritos de la gente pasaron cuando ya la bola iba por allá, ¿verdad? No se ve. Vea, qué vacío para un herediano se prisa, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? ¿A qué lo atribuís? Yo creo que tal vez puede que alguien se haya equivocado en el presupuesto, no sé, 600 millones. 600 mil millones, sí. Sí, no le quedó plata para ir al estadio. Estaba consultando ahí con el mercadero de Zapriza y me dieron que es muy temprano en el torneo, que ese tipo de partidos siempre se llenan ya para las finales, para... Sí, lo que hablábamos. Es lo que hablábamos al principio. Sí, sí, es cierto. Pero digamos, si hubiera sido un clásico, sí es diferente. Es cierto. Sí, ahí ven, no lo favorísimo. ¡Uy! El calendario, vea, el estilo cafetal la puso allá, larguísimo. Sí, debe ser. ¿Qué banda? Cabral, Cabral. Cabral la llegó a la última grada y se pegó la camisa de barista. Pero el chacho no se anda con baras, ¿verdad? Así, así, sí, sí. Vea que el pacuñado, parece que el Claudio Jara. Viene, viene, viene la pelota y no. Le faltó un poquillo más de vitaminas ahí para crecer. Métale, la pelota que se va al saque de banda Veticino porque una vez que conoces Veticino solo que eres Veticino, ¿no? Allá, al espacio, al espacio. El espacio se puso el 8, ahora. Se vio, el espacio del exterior. ¿Y quién ve a Sofefa ahí en la esquina contra 2? Yo, yo, fue bien, fue bien, ahí. Sacó. La tiba que no robó todo para el otro lado, pero bueno. Logró sacar ahí, negociar un saque de banda Veticino. Era así bien, se entra ahí. Ese viene todo. Vamos a ver cómo la pone ahí. Bueno, me faltaron como 7 metros, boom, ojo ahí, que hablando de poder en el espacio. Hasta ahí en Randall, hay que tirar. Bueno, bueno eso. Yo sigo animando a Randall. Sí, sí, sí. ¿No es familiar suyo? No, nada, nada. No, o sea, para traerse la duda. Ni bien me caía cuando jugaba en Sofriza. Ahora lo estimo mucho. El saque de puerta que es de Ranza. Ranza Soluciones Especializadas. Lo pone allá arriba a Briseña, tratando a esa prisa de armar algo, pero qué va. Esa media cancha de heredía no lo está dejando ni siquiera respirar. Que lo diga Christian Bolaños que lo pusieron ahí a cortar el sacate. En resumen, el heredía no está como encerrado, pero lo está haciendo en una línea más adelante que la defensa. Correcto. Está metiendo presión en la media cancha, exactamente. Está presionando, pero sin arriesgar tanto, sin hacerlo tan arriba. Ah, qué excelente. ¿Cómo va aprendiendo uno aquí, verdad? Va a seguir viniendo, ¿no? Sí. No, no, no. Lo que pasa es que aquí es donde uno dice, madre, ¿qué falta hace Sisha, madre? Le voy a decir, lo lloran para el 7, uno. Ah, para que hable así de táctica y así. Sí. Buena gente, chicha, me llevó el otro día a jugar futgolf. Ajá, ajá. Sí, 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 era es que iba bien y al final me la peleé. ¿Y qué? Al final los ganó Mario. Sí, sí. Ah, madre. Sí, sí, sí. ¿Pero en cuál falló? ¿En el toque corto o en el toque ya, el patadón ahí? Pasó la de Manuel, todo se derrumbó en el último hoyo. Le puse, tiré una bola larga y le puse el chample equivocado y todo mal de ahí en adelante. De ahí en adelante todo fue para abajo. Sí, sí. El marcador breve es el 22, 61, 60, 55. En Heredia, todo lo que necesites para ferretería de hogar está Zapriza 0. Luego es por Heredia, no 0, ¿por qué? Ay, a pesar de que va 0-0 no está tan aburrida la mañana. No, es que eso es lo que decíamos al principio, los Heredia Zapriza nunca es muy encerrada la cosa. Siempre juegan. Sí, sí, sí. Lo primero es que la pincelada final hoy está muy floja, pero podría haber goles, ¿verdad? Si los serpillos hubieran sido mejores. Ahí, la pelota que se va, porque ya el referee había levantado la bandera a Mariano, que bueno, le gusta, como dicen, enjanarle el robo a la ternera. Sí. Tiene a Mariano, y ahí la mandó, ¿verdad? Y ahí la mandó, ¿verdad? Esa, 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 el hombre... Ramón Luis es roja directa, ¿eh? Ah, sí, sí. No, sí. Roja directa y trabajo comunitario ahí, limpiando carreteras. Saludos para Ramón Luis. La pelota que va allá al otro lado, completamente morena. Creo que Heredia no tiene como ganas de pasarla por la media cancha. No. Todo es arriba, pelotazo, a ver cómo llega ahí, cómo falla Robinson, cómo falla... Medina o alguien para poder encontrarse ahí a José Guillermo Ortiz, que es sumamente incisivo. Es peligroso, ese muchacho sí nos hizo falta el año pasado. Sí, 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 José Guillermo es bastante contundente. Ahí pegó Jairo con colindres, o mejor dicho, colindres ya pegó a Jairo. Oh, ahí, qué buen pase, atención, pero qué guau, este muchacho está muy bien ubicado, no solamente es alto, este también está muy bien ubicado Keiner, hermano. Lo veo en la CL, yo no sé por qué, man. Siento que lo van a convocar. ¿Qué va si no? Porque la parte de atrás de la CL no... Ojo, ojo, que Ricardo va entrando, ojo, que Ricardo se le ha dormido, Ricardo. Buena madrugada le pegaron, se emocionó tanto. Ese maño, me lo imagino aquí. Ese maño se había pegándole un cañazo y fechito de arángulo. Pero es que le picó muy alto, ahí, ese tipo, perdió tiempo ahí, perdió tiempo ahí. Ahí, güey, 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 es un golazo. Bueno, ustedes se acuerdan, pero ahorita le decimos eso después del tiro de esquina Maxi Palin. Bueno, porque nadie cierra, madre. Valedad. Man atacó el balón, ¿verdad? Y ahorro en grande. Le faltó, le faltó. Yo siento que se tomó la decisión de pegarle ya muy tarde, mamá. Ojo, por ahí que viene la frota, segundo. Uy, hombre, es el puro centro. ¿Qué fue eso? ¿De ahí? No, tranquilo, papi. Todos abrazados, todos bonitos, puro frío. Se la ganó Venegas, ¿verdad? Se la ganó Venegas, ahí. Ya queda frío el de Venegas, ¿verdad? Eso no es. Esa barra es puro dos sexos en los 70, ¿verdad? Ahí, sí, eso es una cosa ahí entre Michael Jackson y Gerardo. Sí, Gerardo, madre. Maldita violencia. Ay, güey. ¿Cuánto te puñeces así, vive sangre en la tierra, Dios mío? Ojo, ahí. Me hicieron el maquillo reverso. Sí. Bueno. Ah, por eso, Jairo. Ah, por eso dice, y el técnico reaccionado. Claro, si Pava, sí, tiene la página gravería ahí, referenciada. No se aguanta ese chiste. Claro, no, no. Yo no sé para los televidentes, pero aquí estamos gozando, por eso, referenciando ese término. Esa hora la vamos a quemar, los tomando poder. Así es. Sí, de ahora en adelante. Sí, sí. No, y va a ver que si siguen jodiendo la dejan de usar los periodistas, de los medios tradicionales. Dice por acá. Estamos gozando. Hasta en un murales ha caído en eso. Vea, Dayana Bambi dice que sí, es hija de pilo, maje. Ah, un saludo. Saludo, dice. Ese ámbito tiene cara de Bambi. Y está en el chat de los heredianos. No, ya, está bajando por acá. Nada más ahí. Saludate. Saludazo. Entró Jairo Arrieta, que le ha hecho muchísimo daño a esa prisa cada vez. Pepe, no en una final. Bueno, bueno, pero distingamos las finales, ¿verdad? Porque en la última ciudad, bárbaro. Sí. La última llegó, llegó en su mal día Jairo, en la última final. No llegó más bien. No llegó más bien, sí, sí. Dejó, se bajó ahí a almorzar en Miramar, en Coyama. Sí, sí. Y ahora iba el talento ahí. Pero aquella otra vez, aquel golazo que le salió, ¿verdad? Pepe. El famoso 5-0. Sí. El acumulado. El acumulado, el 5-0. Sí. ¿Y saqué lo peor? Alán de acumulado. Porque no creé nada. Lo compró. Bueno. Y también hay cambios de esa prisa. ¿A quién va? A ver si... Yo dije ahora Medina, madre. Me ha entrado, güey. Los 800 aficionados de Lería no fueron al estadio. Por eso no se llenaron. 800 mil, ¿verdad? Dicen Luis Costa. Sí, pero 800 mil Lería le faltó. Sí, le faltó. Como 800 mil. Es que una vez Jafet dijo algo de los 800 mil Lerianos. Ajá. Entonces todo mundo así como, madre, no existe. 800 mil Lerianos. Entonces desde ahí la gente jove como, madre, no hay 800 mil Lerianos. Ahí está. Ahí está quedando el que chino. Si hay 800 mil Lerianos, entonces que hay millones y medio de sofricistas. Dos millones. Y otro tanto lío. Exactamente. Entonces no alcanza la población. Exactamente. La proyección que hizo el muchacho. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se va? Verdad. ¿Verdad? 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 No lo conozco ¿Y que llevaron a la serie? No, verdad Es de la serie por la serie Justin, Justin Salinas Este más, este más Sí, sí, sí Dígamelo Justin Salinas Dice... Vamos a ver que más por acá está legal Dice Pedrosa Dos delanteros arriba a buscar la mejenga Ahí se abierta, vamos a ver cómo nos va Sí, porque Pedrosa está echado como un lado, ¿no? Sí Pedrosa Para mí las bajas sustancias fue un producto también de lo que es el mundial, dice Eric De comparar los niveles Ya, aquí está como... Porque mucho contraste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, madre? ¿Por qué me sacó? Ahí está... ¿Cómo se llama este madre? ¿Pingo es? ¿Pingo, sí? No se equivoca No se equivoca No se equivoca Ahí está fuerte la jugada Ahí está el saque de banda Oiga, me parece que ha pintado bastante bien este madre No se han creído Sí, es que no ha sido un partido complicado, ¿eh? Los jugadores no han... No, no Me parece que no han complicado la cosa Sí, pero hombre, no se... No se está guardando nada No, no, está bien Ya que no lo tiene referenciado Es Justin Salinas, tío Qué bien, Juan, mae Perdió el limón 0-3 en casa, mal Yo soy limonense Yo soy muy limonense Falta pro Ahí, falta... Mae Debíamos hablar ahí con... ¿Cómo se llama? El señor de eventos Que sigue faltando, decimos... Falta pro, falta pro aquí para... Para tener por los invitados Manigalo Ahí está... No, hombre No, hombre Viene fuerte centro Solo José Martín Jiménez la pegaría de ahí José Martín Jiménez Páez Páez, correcto Ahí está... Mariano Yo le veo cara de que sí le va a pegar No, hombre No, no, no Segundo palo, ahora ya le estaba pidiendo El madre nuevo este, argentino Atención, sale con la mano Moreira Vea, vea qué pasa así Sí, sí, sí Moreira sí se tiró todos los Avengers, ¿verdad, mae? Sí, mae, ¿verdad? Hace unos toques ahí, superhéroes buenísimos Porque eso es como, como en Deadpool Cuando el madre dice, mae, brinco de superhéroe ¡Pla! Así fue, mae No, 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 no Es que si acaso lo vio de verdad y se la pasó así De mano izquierda lo solicitó, ¿verdad? Qué manera de ponerle mismo al huevo Perfectamente, eh Se tiró fuertemente, se tiró muy mal ahí Se vio mal Qué gacho tirarse que no se la crean a uno No, se tiró muy muy payaseado, güey Sí, sí, ahí va Ahí, ahí, ahí Se le cago la gasolina Se fue al suelo Parece como cuando ven Silver Palma en una película Que le meten una varía en la guerra Ah, sí, sí, sí Le pegan como 25 a las demás, sigue brincando, güey Ahí está esa prisa con Ricardo Ablanco con la marca Yo pido a Óscar Esteban Granados Ya lo pido Le voy a pedir yo, ma, para que entre Pedilo, exactamente, porque a mí no me se escucha Eh, de la pava, creo que sería un buen momento Para meter a Óscar Esteban Granados Gracias O como decíamos nosotros aquí, Cracknados Cracknados Bastante bien, ma Sí Yo creo que te escuchas un poco largo, ma ¿En serio? Sí Es que me lo moví porque el audífono está muy duro Me podrán bajar aquí, monitor, monitor Ahí está Blanco de nuevo y la pelota que se va al tiro de esquina ahí Como que le pegaron el... Le quiso dar con todo ahí, hombre Sí, hace con un zapatazo Sí Vamos a ver como le van con Salinas que... Vea Salinas haciendo la magia, vio, papá Sí, esa barra estuvo muy, muy mal, eh Parecía el mago que llevaron a la fiesta ahí, el salón como en el... Todo el mundo sabe lo que iba a hacer ese taquito Sale, 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 redia, tranquilamente viene Ahí está Jairo Arrieta esperando la pelota, lo pide al lugar y le da todo el aire para que llegue Y la marca es de Bolaños que dice... Eh, perdón De Barrantes Que dice, pase la ola, pase el jugador y lo hizo aplicado Y la jugada es... Correos de Costa Rica Nos entregamos por vos, pero ¿puedo hacer a mí también? Eh, pero... Hombre no Yo no, yo estoy bien, hombre No, yo... Ay, de mío Ahí... Eh... Vamos a ver el tiro libre como le va Un poquito más abajo, dice Un poquito más abajo Pasa abajo Para abajo Si, como decía Eric, está pues bastantes áreas descubiertas ahí Vamos a ver como se va el tiro libre, eh Recuerden que estamos en la área populares Y estamos en 61957373 Ya está tardándose mucho a Sofeifa Vamos a ver como... Le va mucho movimiento en la área pequeña El referente se paga ahí al frente del punto penal Atención, miren la pelota ¡Ay! Me dio fuertemente Briseño Homberazo Y la pelota que pasa... Le faltó ahí... La suerte del portero Pero es una repetición porras Le faltó como una cabeza de altura a Iron para pegar esa para abajo Y también una cabeza al portero porque así... Se fue de bomberazo ahí Ahí sí... Ya... Perdón, disculpe... La altura sí cuentaba para el centro delantero Sí... Toda la pregunta es que estaba... Estaba un poco... Estaba resolviendo un problemilla Viene Venegas abriendo la pelota ahí con... Blanco, blanco la pone al otro lado Pero recorta Heredia Zapriza todavía tiene la posesión del balón No hace un pase cruzado Vamos a ver si la pone o no la pone Ahora sí la pone para Mariano Que está totalmente en la esquina Manda la pelota al centro Pero... ¡Ay! 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 ¡Quedó! 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 ¡Vamos a ver! ¡Uy! 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 ¡Qué buen bolazo! La tuvo Venegas para abrir la cuenta Y bueno, excelente la... El centro de Mariano Es que ahí sí son buenos centros Salió rarísimo, eh Y Leonel Moreira le pegó un delantero Y Brown que ha sido para mí El mejor jugador de Red y al día de hoy La saca y la pone en el tiro de esquina, porras Sí, Ester Espérez estuvo muy feo Feísimo, madre Y ahí... Tenemos... tenemos ya jugador... Gator ya, madre Sí, yo creo que sí Gainer Brown Gainer Brown No solamente por esto Sino que ha estado... Impasable Cuando Gainer Brown llegue a la cele, madre Quiero... quiero... Adjudicarme en un... Porcentaje Un 3% de... De... Y eso sería casi como el cambio de Jairo, ¿eh? Pedido, así No... 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 Sí, sí, madre Quiero adjudicarme en un 3% de responsabilidad, madre Mire... Ahí está un Evaristo Qué gran Evaristo Coronado Salas Es claramente el número 11 Y el número 2 De aquel Zapriza de los muetas Y ochentas Y ochentas Y ochentas No hay un cabeceador ahí en la cancha como ese No... De hecho no No, no, no hay Cuando dijo a su madre Me acordé hablando de Salas Como... 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 Si no han visto el video Por favor véanlo, madre A mí me habla igualito, madre O sea... Imitándolo Madre, pero es idéntico ¿En serio? Y la entonacioncilla Sí, 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 sí Bueno, no, tal vez Enrique Boraño Claro, claro, claro Ahí aplicó el taquito Liguista Madre, sí, liguista Y, madre Luis Enrique es un madre Que es de esas personas que son Madre, que tienen una gracia pero Madre, que es como el más ton serio Que es natural Simplemente Que es una gracia ahí Espontánea No, no, no Espontánea, espontánea Sí, sí, es como medio involuntaria Incluso, sí, sí Sí, sí, sí Resulta simpático Madre, es... El día que... Madre, la última decisión De una carne alzada Tiró un paro buenísimo Claro, huevo Es que hay gente que tiene gracia Y hay gente que no Sí Exactamente Claro, huevo Se le montó el caballito ¡Ah! Ahí está Amarilla Ah, no, ese... Ese muchacho cabral, no, no Es... Yo diciendo que... Se la estaban poniendo fácil al árbitro Bueno, ahí se la puso fácil, la verdad Sí Claro Sí, sí, sí Claramente, es... Es Amarilla, sí o sí Que payaza... ¿Qué haces? Sí No, no, no Sí Ahí se ha hablado del dinero que no Si le hubieran sacado Amarilla en aquella volada de bizcocho que se pegó en el primer partido En el primer tiempo Sí Ya lo estaría lamentando Ya si, ya estaría pa' afuera Eso, o no habría reventado la bola O... ... le hubieran llamado la atención y no los cruzan Eso pasa, eso también Atención va a cobrar Ronda la sopeza La falta manitro Todo el equipo de Lidiano Preparado atención Uy, nadie llegó Faltó un poquitito ahí Y bueno, ahí está Alexander Robinson ¿Qué quieren para Navidad? Qué varas, ¿verdad? Sí, estaba así Porque las cejas son negras todavía Era innecesario eso Viene Johan Venegas Por el sector de la izquierda Que se cambia de lado Para Hernández, Hernández con doble marca La toma atrás para Colindres Saprisa que va a marca Hasta el que trata de atacar Pero Herediano que está fuerte Ahí aplicando Ricardo Montero que no deja Le hizo bien ese viaje a Ricardo Montero Qué buena esa Le hizo bien ese viaje a Ricardo Montero Atención, se pone la pelota al centro Y se va al tiro de esquina Por ahí se fue al tiro de esquina Porque yo la veo pasando en medio de todo el mundo Ahí, tiro de esquina Maxi Palí Validad y ahorro en grande Ahí está Moreira Que tiene sus momentos buenos Y a veces tiene unas barras Que me dicen Qué maras de manera tan bueno que es Esa salida ahora Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y dice que Barrantes y Blanco Están haciendo el toque Carton Ahí Qué bueno Carton No me seguiste Cachicachicachiru Tiene Barrantes Que vamos a ver Cómo la pone al centro Quien llega Uff Se la quedaron más bien Sí, claro Es tiro de esquina Porque ya venía Cabral A cerrar Y esto lo va a tirar Daniel Colindres Y el tiro de esquina es Maxi Palí Validad y ahorro en grande Porras ¿Quién se conoce el balón? 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 Creo que fue Keine Brown 3.5% Me va a adjudicar Vea ahí Qué lindo Los chiquitos Está Raquel Estefan Y atención Viene la pelota Al primer palo Y otra vez se va Al tiro de esquina Esa prisa que ya en 72 minutos Se está poniendo Un poquito más De presión Si no Ya todo el mundo se dio cuenta Que iba en corto No, pero no en corto no Ahí está Cabral Con fuerte marca Porque ya se sabe Que es bueno cabeceando Viene Rarísimo Ese tiro de esquina Ahora le se vuelca La pone ahí Quedó la bola Suelta Y la despeja A la día Y cuidado 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 Porque ahí Ahí falta Se clasó esa amarilla Claramente Y amarilla contra Salinas Cuando un muchacho arranca Y dice Qué bien darte Sí, sí Cuando arranca Él no hay nada que hacer Salinas se va Con amarilla Acaba de entrar Y le arrancó casi Con la camiseta Y lo llevaba ¿Vale cómo llega? Bueno, bonito Claro Y ese es flaquillo Él, verdad Entonces tampoco Echarle mucho cuerpo No puede Sí Sí Echarle cuerpo es perder José Guillermo Ortiz Que bueno Que estuvo lesionado Al año anterior Y parte de esto Y pues por hecho Ya está otra vez En la cancha Sí, mamá Y volvió bien Sí, sí Volvió con gol Un gol rarísimo Ahí, pero gol De hecho ha hecho Un parcillo Un gol que le pegó Como el La patrocinia A mí Seguida Ortiz Se me parece mucho La forma de jugar De John Venegas Sí, tiene un parecido Sobre todo la forma De buscar el gol Y la vara Así como Pero bueno Y en la liga Jugaron bien Los dos Sí Se entendían Bastante bien Eso La pelota Que bien recorta Cabral Le queda cerca Atención Pareciera que estaba Fuera de juego La ventura dice No, se mete dentro El área Ahí si se da Media vuelta Es peligroso Pero la puso Demasiado Demasiado Atrás Y la recorta Esa prisa Muy buena Barrantes Que trata de hacer Un pase Pero le pega La espalda Del delantero Y el marcador Brenes 22, 61 60, 55 Sigue 0 por 0 Atención Viene la frota Al centro Cabezazo Y ahí está No Qué error Y qué error De Briseño Y bueno Ahí José Guillermo Le dice Muy bien Gesto deportivo Pero oiga Le cuento Que Toda la gente Con los memes Ya listos Tremendo error Y cómo se salvó Él mismo La jugada Ahí Eric Está ahí si La posición La posición Complicada Del arquero Cualquier Que iba por afuera Es una pelada Completa Y la puso en juego Innecesario Exactamente Eso mismo La puso a jugar Que bien Eric Más Eric Usted lo ve ahí No parece No, no Más Vea esa Ahí está Colindres Vamos a ver Qué hace 1, 2, 1 La pone para Venegas Que no está afuera De juego Antes Y uno Tiro Gol 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 Vamos a prisa, el goleador del torneo, John Menegas, la pone suavecito a un lado, no tiene que darle duro, dejó totalmente desconcertado ahí al portero Moreira y el marcado 1 por 0, vamos, una repetición de cómo sale, sale porque ya lo pusieron a jugar, ya lo pusieron a jugar, allá, el hombre que está ahí arriba. El que le pone a jugar es el chamaquito, el chamaquito, es ese man. Porras, pero vea que despeje, por Dios, con él estamos claros de que no salió bien el rechazo, pero vea, el man sale para dejar una posición avanzada. ¿Qué es eso? Y muy bien Menegas porque le dio totalmente cruzado. ¿Cuál es la razón de despejar una bola que está a la altura de rodilla con la cabeza? Bueno, vamos a hacer los comentarios, empecemos. 2.1% cuando lo llamen a hacerle, Manuel. Empezamos con el comentario ahí, Eric, ¿qué le pareció ese gol? Ahí simplemente el central tiene la bola a la altura de rodilla y decide cabecearla. Todo lo demás es la consecuencia de eso. O sea, abre esa bola y le mete un cachimbazo como debió ser con el empeine y no pasa nada. Juega feo y está bien, que es lo que a veces hay que hacer en esa posición. Claro, claro. Porras, ¿y comentario? Mi comentario es que, mae, una vez más, Venegas deja todo el mundo callado, mae. Y que la mitad de la responsabilidad del gol es de Colindres porque, mae, a Colindres le pudo haber metido ahí un cañazo a ver que salía. Y inteligentemente se la tira al hombre para que la juegue y definió como los grandes de verdad, mae. Sí, 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 porque tiene un portero ahí. Bueno, un porterazo, el mejor portero del campeonato nacional, en mi parecer. Sí. Sí, yo creo que ahí lo que hace Venegas es, primero, Colindres, lo que hace Colindres, al sostener un toquecito, desconcentra completamente. Ese abando está mal hecha, ¿no, eh? Malísimo. Y ahí está Colindres que sale jugando entre tres. Ah, no, ahí está Colindres. Ah, falta. Falta sobre Colindres, el capitán del equipo morado. Falta Manipro. Y se fue el tarjeta ahí, el muchachito número dos del equipo de allá, ¿no? Una repetición de cómo trató de hacerle una de lujo. Y dice, no, papi. Todo el majonazo. Majonazo por aquello de que se ponga a jugar de interesante. Ahí está. Uno por cero el marcador. Y bueno, ya tenemos cambios, tarjetas amarillas y demás. Bastantes. Se puso emocionante ahora sí con... Se va a poder más emocionante este partido ahora ya con este... Con este gol, Eric. Sí, un comentario aquí a destiempo totalmente. Me están informando que vos preguntabas hace un rato que Sunderland empapó a uno y visita con el luto. No podemos vivir sin esa información. Gracias. Ahí está Colindres buscando su ángulo de tiro, pero le queda la pelota a Barantes que hoy anda con una fe. No, no. La Barantes a la cuarta, la que sigue llevando el gol. Sí, no. Mi comentario es que es jodido cuando uno no ha atacado así como que mucho en todo el partido. Que le hagan un gol en el 2-34 y... ¿De qué ajustes se pueden hacer? Sí. Habría que... Que se dan dos cambios ahí, ¿verdad? Que meta el que sea. A ver qué. Yo creo que estaba... Que sea más ofensivo. Sí, estaba pidiendo fuera de juego, pero hay una... El más amarillo es el que habilita a todos. Es el problema de... El muchachito que está allá a la par de... Allá es el que hace la... El que habilita a todos. Creo que es Brine Miranda, si no me equivoco. Sí. El que habilita allá a todo el mundo. No pueden hacer errores defensivos cuando se jugaba así sin atacar. Como dice, una pequeña desconcentración pues se vea todo eso. De hecho son dos, porque es el muchacho que queda pegado ahí y como decía Eric... Ricardo Sáenz le hace por un lado. Como decía Eric ahí como... En lugar de dar un zapatazo. Sí. El hombre decide ahí darle cabeza y por viajarla viva también. Usar la cabeza y es más aceptable. Sí. Vale, eso es malo. Es la segunda, ahí, para falta. Y el tiro libre es Correos de Costa Rica. Nos entregamos por vos. ¿Quién va a ser el jugador Gatorade? Nos preguntan. Con razón, no veo con esa cara. Madre, qué complicado porque teníamos a Ken en el mano, madre. Le explicamos el efecto gradería. Ay, qué madre, madre. Sí. Ese efecto yo no sabía de la existencia de eso. Los habría detenido con los elogios. Sí. Empieza a mapear un jugador y se la pela ahí. Madre, si me quedamos bien de alguien y se la pela. Sí, sí, aquí se aplicó totalmente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya no sé, yo digo que Kader Brown después del gol, digamos, si quitan el gol, Dave. Pero ahí hay que ver. Sí, tenemos que pensarlo. Con lindres, con lindres, con lindres. Con lindres. Mariano Torres, atención, la pone en el área, queda la pelota cerca. Vamos a ver si ya es la cuarta de este. No, no. Esa se mandó yo sin Salinas. Esa fue Salinas que se dijo, se tuvo, fue también. Y que Salinas en una final fue el que metió que el gol, ¿no se acuerda? Claro. Pero sí, yo creo que le hubiera metido con balón pañanero. Es correcto, pues está lentísimo. Ahí sí la hubieran puesto en el ángulo, pero bueno, esa le dio un poquillo más de vueltas, así que la puso en el saque de puertas yo sin Salinas. Y le digan lo que ahora sí está más agresivo, la pelota, la están tocando pie a pie, en la cancha. Ya entró, ¿cómo se llama? ¿Qué lo estaban pidiendo? No sé, voy a dejarlo ahí. Pero no va a suriarme más de lo que yo me va a suriar de hoy. Diego Estrada. Diego Estrada. Ah, ok, ahí está Diego Estrada entonces. El que entró en lugar de Arellano y todo. Volando. Uy. El que entró en lugar de Arellano es Jimmy Marín. Le entró Jimmy Marín también. Oiga, lo hizo reventado ahí, ¿ah? Ah, sí. No, 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 es que antes del disparo fue el baile que se pegó. Buena la jugada de Jairo Rieta como siempre, ¿eh? Sí, se me ha quedado en una... ¿Cuál es para lo más? Una gravol. Una gravol, porque se mareó todo eso. Lo puedo omitar ahí. Sí. Sale esa prisa, atención, abriendo rápidamente para Mariano. Mariano que para, uff, uno, dos, se lo lleva. La pone en corto, le pegó la mano y el refiere dice, hay mano del cruz por el día, ¿no? Es una falta de Marín probar. Entonces entró Jimmy Marín y entró Jairo Rieta y ya también Diego Estrada, ¿no? El entrenador de la pava, Jaime de la pava. Está metido. Bueno, y la pelota que se va al saque, bueno, estaba fuera de juego, ahí le dice, tranquilo. Y que como hablábamos ahora de algunas cuestiones que se suavizaban, antes esto era amarillo, fija, ¿verdad? Sí, claro. Pegaba en la vida después del pito. Sí, señor, cuéntemela. Casi que yo, ¿o qué? Se lo escuchó por ahí. Estamos en el 1080 y hay una falta ahí, como que le levantó la dientona. Ricardo Blanco, que posible cuadrado antes. Cuando empezó Ricardo Blanco con esa prisa, no, así tiraba fuerte. Sí, 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 pero más, se ha mejorado un cañazo. Ah, sí, sí, sí. Ya, su paso por Belén, su paso por Cartago, atención que está José Guillermo en el área, pero no puede resolver y la tiene Michael Berrantes. Sale corto, pero se la robaron bien. Sí, sí, se durmió. Ahí está Zofeyfa, Zofeyfa tocando en media cancha. Uno, dos, ahí con Estrada, que es fino con el toque del balón. Pero al final, Zapriza resuelve nuevamente. Meta ahí. Ahí. Mejor que no metió. Mejor que no metió porque lo falta dos. Luego falta. Ahí lo que hubo falta, pero... Ahí la aplicó a Sergio Ramos. La pelota se va al saque de banda Betichino, porque una vez que conoce Betichino, solo quería decir Betichino, y va ahí otro cambio, porra vez. ¿Pon un gusto color? Ah, no, Betichino. No, es Cristian. Ah, Cristian Martínez viene para adentro. Cristian Martínez viene para adentro. Y ahí Pingo diciendo, ya, madre, no se me estire, porque después tengo que aplicar el masaje. Me pide en Pingo, madre. Ahí va a cobrar el saque de banda Hernández. Hernández, que la pone ahí para Mariano, que la pone a correr, pero la pelota no, no. Se va, se va, se va, se va, se va. Y sale Lio Morira a toparla. Hace poco tiempo para que termine el partido. Y uno por cero ganó Zapriza. ¿Cuánto van de reposición, madre? Tres. Tres. ¿Se contó, dice Eric? Tres. Digo que van a dar cuatro, madre. Por la diferencia del mundial, quedaban en seis. ¿Se acuerda, madre? Sí. Cuatro, madre, cinco, seis minutos. No le digas a esas porras, porque yo creo que voy a ir con Costa Rica a Brasil. ¿Eso se dijo? Mada, un día de esos, sin querer, puse Rusia 24 y esa esa mejenga. ¿Eso? Y la puse en el minuto 89. Mada, le pasó lo mismo. Mira qué jeta, madre. Mira, madre, fue tan triste. O sea, ¿viste el sombrerito de Neymar a Yeltsin? Sí. No, no, ya, ya. Yo vi el primer gol y ya lo quité. Pero tenía que verlo. Es que mayor, de verdad, no lo había visto. Atención, mira el centro, Hernández al segundo palo. Que va a llegar y recorta la defensa. Pero hubo falta. Hubo falta el equipo sapricista sobre Pablo Salazar. Y va a cobrar ahí el equipo de la repetición. Ahí está, como venimos diciendo, el que está habilitando. Sí, me parece que era una miranda, ¿verdad? Es una miranda. Ojo, que pareciera que está pasando algo interesante ahí. ¿Viste la repetición del medio? Ay, no digo que la gente está gritando. No, 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 yo creo que es el cambio. Están sacando a alguien, no sé, a Colindio. Sí, bolina, sí, bolina. No sé, pero bueno, ahí está la repetición del gol. De cómo Venegas la puso al lado contrario donde estaba ahí el portero Leonel. Moreira. Y con eso le puso cifras a este marcador que en este momento lo ganando el Zapriza. Más es que el argentino se está peligrando la expulsión. Ay, viene por el sector de la izquierda. Atención, atención, viene el centro. ¡Qué buena! ¡Uy, uy, uy, qué buena! Excelente rechazo. ¿Y cómo se salvó? No. ¡Uy! No parte, pero Leonel. No parte de vuelta. Ahí no fue falta eso. No, no, no fue falta, papá. El hombre lo partió, pero no recibió el otro lado, papi. Sí, sí, se lo quitó bien. Bien quitada, de hecho. Sí, sí. Y le toca a mis hermanos, no puedo hacer el comentario de Chocoleta. Dos pinos. Bueno, el comentario es que al final le cuentas, dirás, que leyendo lo que ponía varía gente morada en diferentes chats y así, le están hablando de que hoy no había hecho nada a Venegas, y ha trabajado un montón, Venegas, ¿no? Nada más que la gente, yo lo sigo y lo repito, la gente está viciada por la hora del Mundial con Venegas, y hoy jugó bastante bien y a tal punto aquí que metió el gol, y ese pase lo hizo mal, pero es el efecto de la jería, ¿no? Claramente. Lo mencionamos más de tres veces. Sí. La vez fue que se llama Mariano. Ahí está Mariano, sí, está Mariano, que se fue mejor porque esa es tarjeta fija, ¿no? Dey no la definió bien Venegas, de primera la pegó. Que no siempre se ve en el fútbol nacional, pegarla de primera. Y no, yo siento que una cosa que pasa es que cuando tenés un portero como Moreira, si vos le vas a dar duro, las probabilidades es que vaya más al centro y que el portero te la saque. Entonces un portero como Moreira, se hay que tocársela, y el Mariano se la tocó bien. ¿Como Moreira? Bueno, como Moreira, sí. ¿Quién se ha golpeado ahí? Jailon. Jailon, sí, quedó en el suelo y yo creo que ya no hay cambios. Va para afuera en camilla. Y el marcador está a uno por cero ochenta y cinco minutos. Qué bonito ambiente, se vive allá, ya está poco a poco oscureciendo y está el marcador Brenes, 21, 61, 60, 55, todo lo que necesite ser en ferretería. Ahí está Robé González, ahí un solo abrazo con Vladimir, y ahí está el Prezi morado, papá, ¿vea usted? Qué bien el Prezi, ma, eh. Qué bien el Prezi. Saludos, ahí está todo puro jorgorio, ahí, ma, ¿te están viendo? Sí, sí. Con caras serios, caras serios. A ver, a ver, a ver, a ver, tenemos que fingir que no nos conocemos y no nos vamos juntos como 10 años. Sí, a ver. Erediano, bueno, y se queda con un hombre menos a prisa porque el hombre salió mal, así que voy a aprovechar el Erediano para buscar el gol del empate. Nos topamos a Ronald, ahí en una gira de la media ocena en Guatemala, así de guau, nos topamos a Ronald. Está loco, si nos reconoció. Bueno, tal vez a Mario, sí, güey. Ah, andaba con ellos uno. Ahí, Estrada con Colindres otra vez, recordemos hace como dos partidos que casi le quita la camiseta y ahora se dieron ahí a ruñazos. Se dieron duro. Al rato es que la pone arriba, vamos a ver cómo le va, si llega, si llega, no llega, si llega, no llega, si llegó, tiene la marca ahí fuerte de Keylor, ahí tiene la posibilidad de abrir. Se dieron venegas. Ricardo Blanco está delantero, ah. Sí, Ricardo Blanco. Se cambió de lado. Anda por todo lado. Se anda por todo lado, sí, lo de arriba. Véalo, véalo para dónde va, ya otra vez, va para arriba, va para el lado derecho. Esperando su oportunidad. Sí, pero no está jugando así como que hace minuto 87, verdad, ey, llévenlo para adelante, muchachos. Atención. Ay, ay, ay. ¡No! Uy, 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 uy. ¡Malísimo! ¡Qué suerte la de Briseño! Y qué mala suerte la de este muchacho. ¿Cómo se cayó ahí? Se da el pase de hombro de Jairo, su especialidad. Ah, sí. Ah, sí. Ay, no. Uno de tantos dones de Jairo. Ah, sí, madre. Oiga, y le ha dado con todo. Lo dejó vencido y no entró la combinada. Que la hace arrollado, man. Ah, sí, madre. Oiga, pero Briseño que no llegaba y cuando todos pensamos que iba para adentro, la bola llegó y pasó. Pobre de Jairo. Iría a ir oyéndola. Ah, eso es como para mandar ese piscinazo ahí, ah. Ah, está para meme. ¿Qué onda de más? Frena eso. Se salvó esa prisa. Uy. Se salvó esa prisa. Ya, sígueme con ese pelotazo. Sí. Efectivo, efectivo. Está funcionando, está funcionando. Claramente. Bien, Pablo. De ahí a esas alturas de partido no hay mucho más que proponer que pelotazo. No hay tiempo para tocarle a mucho. Y ya está. Y hay dos más adelante que tienen mareadas esa prisa. No, pero ¿qué es ese centro? José Guillermo Ortiz y Jairo Arrieta. Ya se me salió el florence. Sí. Es que sale ahí. Ya, ya, ya. Bueno, así tiene que ser. Bueno, ya me molesté. Nada falta. Ahí está Benegas y cometió falta como él. Ahí, ahí. Eso es de amarilla también. Aquel otro le sacaron amarilla por reventar el balón. Sí. No, pues eso era para que pegara y le quedara de vuelta. Ah. Sí, sí, sí. Para que no gastara el tiempo. Para que no gastara el tiempo, sí. El Ediano que estaba buscando el gol del empate, tocando la pelota, tratando de encontrarse ahí en algún espacio abierto a, ya sea a Rieta, ya sea a Ortiz. El referee, qué pista falta ahí. Y bueno, él salvó más bien ahí porque ahí va por todo ahí. Esto es muchacho. Se ha salvado. De todos ahí. Leo a cabecear. Ahí el hombre que ahorita agarra ese tubo y le da un beso. Ustedes vieron al portero del Santa Tecla que salió tocando el balón ahí y al final quien risa. Ya, se fueron todos al ataque. Pero él no tuvo que armarla desde la defensa. Es que va a ser un hombre. Diego Estrada que tiene, como diría esto, tiene pie fino. ¿Ven los que saben? Tiene pie fino. Dale. Ahí está Diego. La pone arriba. Vamos a ver cómo le va al segundo palo. La cabezazo. Un centro así es muy difícil, ¿verdad? Pegarla duro. Es que es muy globiadicto eso. Tal vez Aorillo, sí. Porque Aorillo tiene esa barra. Ahí el martillazo. El martillazo, maquillada. Bacinosa prisa de esa forma. Ya cuando usted ve que Aorillo llega y se levanta, ma. Ya se, es medio hoy, ma. Pareciera que hay alguien más lesionado. Ahí está Barantes que ha tenido muchos problemas musculares el día de hoy. Ya estamos en el punto 90. Todavía no nos dicen cuánto más queda de partido. Cuatro minutos, dice, por acá. ¿La pegaste, porras? ¡Bum! Ya se lo mío. Se le salió el mundialista al árbitro. Sí, sí. Es que esa es la vara. Sí. ¿Qué porras? Y Ricardo Montero fueron a Rusia. Ah, nosotros, ¿no? Ah, ya. Por ahí anda el asunto. Ah, se le va. Ahí está Aorillo saliendo, ¿no? Esa prisa que está tirado atrás. Qué bueno que Michael a veces se lo ve de la parte de la defensa central. A veces se lo ve marcando la salida. Es que ese hombre... No entiendo yo, pero bueno, ahí está. Seguro es que como está lesionado lo mandaron arriba. ¡Bah! Esto es de arriba. Bueno, la forma en que sale jugando. Atención, le va a mandar un pase a Venegas, pero no. Se lo mandó el otro Venegas, el tío. Ahí sale Jerez, la recupera. La pone atrás. De atrás se va con Brown. Brown con ese 99 que abre por izquierda. Esa prisa que espera en media cancha. Al área, ya. No hay nada que hacer. 91 minutos acá. Sale centro. A Sofeifa que abre totalmente al otro lado derecho. El cabezazo. Y bueno, ahí saque de banda. Ay, tú chido. Muy bien. Porque una vez que conoces a Verte Chino. Solo que eres Verte Chino por la derecha, Eric. ¿Cómo ves estos tres minutos que faltan? Hay un poquillo más de desesperación. Pero hay que tirar la bolilla al área. Lo que hicieron ahora que casi... Con entrepase de hombro y arrollado casi fue gol. Y hay que meterle al área. Ya no es momento para... Ya no es momento para tocarla mucho. Sí. Oiga, ¿qué mal se ve borrantes en esa? Sí, iba a intentar pegar la fastidia. Parecía que se desvanecía, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí se salvó que no le pasó nada. Ahí está. Ya, de una. Ese es Blanco. Ricardo Blanco, que bueno, que ha... Corrido todos los 92 minutos, ¿eh? Buen partido de Blanco. Sí, muy bien. Y bueno, y lo puso a sufrir aquí a este número 28. Que lo mejor lo bajó porque dice... No, 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 no. No fue tan duro. A ver si opta por el tiro libre. Voy a esconderla ahí a la bandera. La voy a ir a esconder, hermano. Voy a ir a esconder de pie. Ahí... Esa prisa que se toma... Bueno, ahí no, ya veo mucha gente arriba. ¿Qué? ¿Qué? Una pizza de carritos, dice, hermano. ¿Dónde dice el tinte? ¿Qué le dicen? Es esa noche que nada. Eso no es tinte, hermano. No me engañan. No, no. No me fui tan duro. No me fui tan duro. Ahí está esa prisa. Vamos a ver. La toma en corto. La pone para... Ahí. ¿Quién está? ¿Quién está con la pelota, Ricardo? Está con parrantes. Parrantes. Está con colindres. Y como dijo Porras, la va a buscar a la esquina. Y se va al saque de banda a favor del equipo de Diana. No le salió la vara. Faltó pegarle un cebollazo a alguien. Sí, sí, sí. Vamos a ver que recorta a este muchacho blanco que aparece por toda la cancha. Sí, blanco. Sí, hermano. Ahí nos decía un muchacho. Ustedes solo mencionaron a blanco. ¿Verdad, hermano? Porque ese más es el único que toca la bola. Sí, sí. Blanco está arriba. El blanco está en todo lado. Tú le falta hacer saques de puertas. Sí, sí, sí. Es muy impresionante el hombre. Ahí está colindres. ¡Uy, Dios mío! Se lo hicieron levantado ahí. Ahí se mueve tranquilo. Ya estamos en el minuto 93 con 24, cerca del final del partido. La pone Mariano arriba. Vamos a ver cómo le va. Si llega así. ¡Uy! Le faltó poquito, pero el referee dice, siga jugando. Y ahora la toma el equipo herediano que vaya por la derecha. Atención, buscando la forma. Y recorta muy bien ahí a Hernández. Hernández que toma con... Uf, con Marina. No, Jay, que no es un buen momento para ser la jugada. Igual sale jugando bien. Le queda la pelota coquito. Le pegaron ahí a... A colindres. Y el referee dice, mejor. Sí. ¡Nos vamos! Se terminó el partido en el estadio Ricardo Zapriza. El deportivo Zapriza gana el clásico de buen fútbol. Con el marcador. Uno por cero. Gol de este muchacho que ven en pantalla. Johan Venegas. Nos vamos a un corte comercial y ya venimos. Vamos. ¿Cómo estás? Bien. Estoy. Mira que yo compro esta camisa aquí. Vengo a personalizarla. Claro, claro. ¡Gracias!